...a esta eliminación. ...no hay, creo que... ...nos faltó... ...una contundencia... ...el arquero de ellos fue la figura... ...y... ...como es el arquero de... ...el torneo, ¿no? Tenés que estar atento en todo, una distracción, espero que te cueste un gol, y te cueste un montón de cosas, ¿no? ...en Central, que es un equipo tan copero, por cómo se ve el partido en esta instancia, en tu un rival más débil... ...no, yo no creo que... a ver, nunca pienso que el rival es débil... ...nada, pero... más allá de error nuestro y todo... ...eh, creo que tuvimos la iniciativa, buscamos, bueno... ...situaciones de gol tuvimos, y no lo voy a convertir, no, no, un error te cuesta así, partidos son así, ¿no? ¿Es cierto? ¿Es un llamado de atención, te llama la reflexión, a acelerar, a cambiar pedidos? No, seguro, siempre todo evaluamos permanentemente, y esto nos provoca dolor, importante, porque teníamos todas las posibilidades de intentar algo más, como en la Copa Argentina, y seguir buscando, pero... ...veremos, veremos cómo es, cómo viene todo... ...el torneo que viene, ¿no? ...y consolidándonos, y que tenemos desniveles, y que no hay que tenerlo, tenemos que tener equilibrio, que es lo más difícil, ¿no? Miguel, ¿qué fue lo que le dijiste al equipo en el entretiempo, que no se pudo llevar a cabo para lograr un mejor funcionamiento? ...el costo iba a ser nuestro, tenemos que tener paciencia, y mucha circulación, y rápida. En algunos momentos lo logramos, en otros no, cuesta mantener los niveles, los valores, bueno, es normal, tenemos muchos chicos también, ¿no? Y nos cuesta, ¿no? ...el equipo al plantel para seguir. A ver, primero que tenemos dolor, y a través del error se mejora, este tipo de cosas no te pueden pasar, bueno. Y después hacer una una revisión general de todo, como normalmente hacemos, ¿no? En esto saber quién puede continuar, quién no, uno espera hasta el final siempre, yo antes no me apuro, ¿no? Miguel, hablás de jugadores que van a continuar y no, Belis es un hombre que es presidido, se habla del Tottenham, de equipos del exterior, ¿qué se puede decir? A ver, todas esas cosas no digo nada, solamente me preocupa él, que esté tranquilo, que esté bien, y que lo demás va a pasar lo que tenga que pasar, nada más, ¿no? ¿En qué posición buscan hoy? Hacer un balance y después de ahí decidiremos. También, este, siempre, no, 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 no se puede decir posiciones, ni nombre, ni nada, porque en esto tenemos que tener todos los elementos a mano, ¿no? ¿Y este partido te ayuda a tomar alguna decisión o ya lo tenés tomado? No, sí que necesitamos, que, en otra, ver los niveles también, este, cuando, quién tiene la capacidad para, mental, para hacerse cargo de este tipo de partidos, y todo, que quizá es lo más difícil, ¿no? todavía los chicos necesitan otra formación, bueno, esto principalmente es lo que más me preocupa cuando llegar a este tipo de situaciones como la resolvemos, ¿no? ¿Y el gol de ti te sorprendió de este tipo de partidos? No, ya veo que es el torneo, ¿no? El torneo, el que es de otra categoría busca los penales, indudablemente busca eso, no sorprende, después no se da nada, ¿no? A ver, la Copa Argentina motiva permanentemente a estos segundos, no, hay en la que hay en la que el equipo que puede a la que todo y bueno, no hay contraexplicación, nada. Yo creo que hoy, más allá de que cometí algunos errores, el arquero fue la figura, nos costó definir en las situaciones que tuvimos y si hubiésemos hecho un gol, hablaríamos de otra cosa ahora, ¿no? Estos sorprenden, ¿no? Seguro, pero no es la primera vez que ocurre, o ha ocurrido muchas veces, bueno, dolor de perder este tipo de cosas, este tipo de competencias, porque queríamos que estábamos para seguir, convencidos que podíamos seguir, pero tampoco le he hecho la culpa a nadie, ¿no? Yo me lo recuerdo. Curro del mercado, ¿cómo manejás vos como líder las posibles bajas, transferencias, el fútbol argentino, a ver, manejar, yo no manejo ni las transferencias ni las posibles transferencias, entendemos lo que está de acuerdo al presupuesto central, que es lo que te evalúa todo, ¿no? Miguel, habías pedido que se quede venido. Sé que no querés hablar mucho de este tema, pero ante una oferta tan importante para el club es difícil decir no, o abstraerse, ¿no? Yo hablo con él nada más, ¿eh? Él está tranquilo. Y él sabe lo que yo pienso y no. ¿Eh? Es un chico, 20 años, 29 años, 20 años. Por eso te digo, es que por eso hablo mucho con... y ahora llegó el momento de... que marcan un antes y un después, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Miguel, ¿qué van a hacer este primer segmento del año tenés en cuenta del torneo profesional? El año fue bueno para Central, salvo lo de esta noche. Ha sacado muchos puntos, ya en otras situaciones, esta es la zona de co... Este es un golpe duro que nos tiene que ayudar a crecer, nada más que... En esto, a través del dolor, uno crece, ¿no? Esta es la realidad. Y el que no, queda repostado. ¿Y quedaban tres cambios? ¿Sentías que el partido iba por ahí, que no había recursos? Muchos chicos, ¿eh? Muchos chicos. Muchos chicos en el banco, digo. Eh. Bueno. ¿Qué es lo último? Decís que... quien no está a la altura, quedará un costado. Hablás por el partido de hoy, en general. Hacemos un balazo de línea general, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.